Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El ministro Roberto Furcar hizo un llamado a todos los PRMistas a activarse el compás del presidente Luis Abinader para ayudarle en la misión de realizar una trascendente obra de gobierno que le permita dejar un sólido legado a la nación. Afirmo además que el partido PRM es una organización a la que aún le falta camino para terminar de construirse. El presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del PRM y pasado ministro de Educación habló en un encuentro con cientos de amigos y compañeros dirigentes PRMistas, evento que se realizó en un restaurante en la ciudad turística de Puerto Plata. Informó que esta es una provincia número 19 que visita a invitación dirigentes provinciales, municipales y distritales, llevando su mensaje de orientación a sus compañeros de partido. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.